Hola, ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Un gusto saludarles como siempre, ya listos y preparados para el cierre de esta NFL, esta temporada que está ya llegando a su final, ya solamente nos restan tres partidos para conocer quién será el campeón del Super Bowl, quién será el campeón de esta campaña que ha sido sorpresiva, ha estado muy cerrada, y que bueno, finalmente llegan los equipos favoritos a las finales de división. Vamos a platicar acerca de la conferencia americana, el juego que está quizá más cerrado después de lo que logran los café, los jefes perdón, de Kansas City en la casa de los Bills de Búfalo llevándose una victoria dramática ahí con el gol de campo fallado hacia el final, y que bueno, llegan finalmente a esta final de la conferencia americana, y son los Ravens, el rival, quien fue líder de la conferencia americana en la división norte, el mejor equipo sembrado de esta conferencia, y que bueno, se estarán enfrentando justamente en Baltimore, respecto a este juego, muy cerrado, muy parejo, será un juego de menos de siete puntos seguramente, porque tanto Lamar Jackson como coreback de los Ravens, así como Patrick Mahomes, que es el coreback de los jefes de Kansas City, son dos de los mejores que hay en nuestra época, y se estarán midiendo en esta final de conferencia. En cuanto al pick de este juego, yo pienso que va a ganar Ravens, una diferencia menor de siete puntos, y que va a ser un juego de muchas anotaciones, ya que los dos tienen ofensivas poderosas, aunque la defensa de los Ravens, sin duda, se destaca. En el otro juego, en el de la conferencia nacional, los cuarenta y nueves de San Francisco, con Brock Purdy, que llega con esta inercia positiva desde la campaña pasada, que fue novato, y ahora con un poco más de experiencia, estará recibiendo a los Leones de Detroit, equipo que llega embalado, con un Jared Goff que está haciendo bien las cosas, y sobre todo con el tema de la motivación, yo creo que aquí puede jugar un papel determinante, aunque San Francisco en casa sabemos que es un equipo que regularmente no suele fallar, aquí nos vamos a aventurar, ya usted sabrá si se va con el pick o no, pero me parece que los Leones van a dar la sorpresa y van a llegar al Super Bowl, está, este juego sin duda tiene ventajas para San Francisco, San Francisco es el favorito en el tema de las apuestas, y el favorito porque fue el mejor ubicado cuando termina la campaña, sin embargo, yo pienso que los Leones con la inercia positiva, con toda la buena vibra que llevan del resto de las aficiones de la NFL, se pueden o se van a llevar este triunfo, obviamente también por un marcador muy cerrado, menos de siete puntos, entonces el Super Bowl que visualizamos aquí en Zona Franca, o por lo menos un servidor, sería Leones de Detroit, ante el equipo de los Ravens, esperemos que sean dos grandes partidos estas finales de conferencia, en el caso de Ravens contra Chiefs, será el domingo a las dos de la tarde, y el mismo día, pero a las cinco treinta, cuarenta y nueve es contra Leones, nosotros esperemos que les vaya muy bien en sus picks, y nos vemos ya de cara al Super Bowl, con el análisis de lo que será el Super Domingo, hasta pronto.